Se arrastra un cuerpo de 45 kg por una mesa horizontal por la hacienda de una fuerza de 135 N en la dirección del desplazamiento. Si el coeficiente de rozamiento es 0,23, calcule con qué aceleración se mueve el cuerpo. Hacemos un dibujito. Le ponemos la fuerza que actúa. El peso que tira del cuerpo para abajo, la fuerza en que es la tierra, la normal, que es la fuerza con que el suelo empuja el cuerpo. Si no estuviera, se quedaría. Y lo arrastro con esta fuerza. Si lo arrastro para la derecha, la fuerza de rozamiento va para el otro lado. Entonces puedo plantear una ecuación para el eje X y otra para el eje. En el eje Y no hay aceleración porque el cuerpo no se mueve ni para arriba ni para abajo. Se mueve en esta dirección. Así que N menos P tiene que ser 0. Y en el eje X y con aceleración y la fuerza menos la fuerza de rozamiento, que es opuesta y por eso lleva el signo negativo, es igual a la masa, por la aceleración. El equipo de despeja que N es igual que P. Y P es la masa por la gravedad. Y tú ya sabes de chico que la fuerza de rozamiento es mu por N. Mu por P, que es mu por M por E. A mí me gusta ponerlo todo con letrito. Entonces la fuerza, que es 135. Menos mu, 0.23. Por la masa, que es 45. Por 9,8. Tiene que ser igual a la masa, que es 45, por la aceleración. Y ya está. Y tiene un poquito de calculadora. 33,57. Es igual a 45A y es igual a 33,57 partido de 45, que es 0,746 metros partido segundo al cuadrado. Y la segunda pregunta es un ejercicio de cinemática. ¿Cuánto tiempo tarda en alcanzar una velocidad de 6 metros por segundo? Suponiendo que parte del reposo. Como hay aceleración, un movimiento rectilíneo, un formante acelerado. Podemos calcular la aceleración, que es 0,746. Y tenemos que la velocidad inicial, el reposo es 0 metros por segundo. Y le piden que el tiempo tarda en alcanzar una velocidad de 6 metros por segundo. Entonces, usando solo una de las fórmulas, que es la primera, velocidad final igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. La velocidad final, que es 6, es la velocidad inicial 0 más 0,746 t. Y el tiempo es 6 partida, 0,746, que es 8,04. Nosotros hemos redondeado dos cifras, ¿vale? Gracias.